Bienvenidos al podcast que te enseña desde cero a cómo vivir de tu pasión, es decir, cómo vivir de la fotografía. Yo soy Jonny Gómez, yo soy Teseo Ruiz y hoy vamos a hablar de un tema muy relacionado con el podcast anterior. Si os acordáis, y si no, os paráis aquí un segundito, y os saqueáis el podcast número 7, que hablábamos de las redes sociales y tú lanzaste una pregunta muy interesante y es de, tenemos redes sociales, perfecto. ¿Eso quiere decir que no hace falta que tenga ahora una página web? ¿Teniendo redes sociales estoy cubierto en todo a la hora de tener visibilidad? Así que yo creo que es fundamental que el tema de hoy, que debes tener web o debo tener una web para poder vivir de la fotografía, lo vamos a solucionar rápidamente, vamos a destacar los puntos claves, haremos un resumencito y luego al final, como siempre hacemos, la pregunta del millón para que vengáis a nuestra web a chequearlo y a verlo con el resto de compañeros. Así que yo creo que nos metemos prácticamente ya de cabeza, ¿no? Vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las redes sociales nos han engañado. Si la verdad es que nos han tenido durante años es un poco apartado diciendo, no, no, es que esto es lo importante ahora, esto es lo que hace todo el mundo, hace esto, hace esto, es claro, la web se va quedando ahí abandonada, sola, marginada, entonces hay que ver si realmente merece la pena. Pues a ver, nos han engañado por una cosa y es que hace años sí que es cierto que prácticamente con abrirte un perfil en Facebook ya tenías una visibilidad gigantesca, pero ¿qué pasa? O sea, que Facebook necesita ganar dinero. Las cosas cambian, evolucionan, por lo cual tenemos que estar ahí para engancharnos a la ola. Claro, tener en cuenta que todas las cosas que hay en internet que son gratis, en realidad no son gratis, siempre tienen un porqué. Vendiendo tu alma, todo lo que sea gratis vendes tu alma seguro. Es más, estáis viendo esto gratis, estáis vendiendo vuestra alma a nosotros. Sí, sí, estamos ahora descargando ahí, estamos el bolsillo lleno. No, pues lo que sucedió es que las redes sociales empezaron, por así decirlo, sin monetizar. Primero, nos crearon la necesidad de tener redes sociales y nos enseñaron este tema de, oye, que con esto tenéis más que suficiente para cualquier negocio y ¿qué pasa? Que poco a poco nos lo han ido quitando, nos lo han ido quitando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y entonces, a día de hoy, ¿debemos tener una web? Para mí es un rotundo, sí. Y no hay ninguna excusa, que ahora hablaremos de posibles excusas, para decirte, no, yo creo que no necesito una web. Si por Instagram me llevo un trabajo y tal, sí, bueno, eso lo haremos ahora. Pero bueno, la clave de esto sería realmente entender que somos creadores de contenido, ¿no? Claro. La propia web no es únicamente un escaparate. Claro, a mí me pasaba, y le pasa a mucha gente, creo, que cuando se habla de esto de creadores de contenido, como es un término un poco nuevo y que, no, como hay gente... Sí, suena a humo. Sí, suena a vendehumo. Claro, es el vendehumo, creo contenido y estás creando contenido. Una red social sin gente que suba cosas, a esa red social, me da igual que sea texto, audio, vídeo, imagen, está vacía, está muerta. Está muerta, sí. Es Vero. Lo hablamos el otro día, ¿no? Es una red social que no va a ningún lado. No, y ahora habrá comentarios diciendo que Vero, que sigue existiendo. Yo estoy metido en Vero y a mí me va genial. Oye, estupendo. Era por hacer el chascarrillo. Pero, ¿qué pasa? Que una red social sin contenido deja de existir. ¿Y qué pasa? ¿Quién crea ese contenido? Facebook no crea unos posts hablando sobre cosas, ni Instagram sube fotos de ellos. No, somos nosotros. ¿Y qué pasa? Que por mucho que no nos guste o que nos pareja un término raro, estamos creando contenido. Como fotógrafos estamos subiendo imágenes, que es contenido que consume la gente. A la hora de subir contenido es lo que nos da visibilidad. Yo subo una foto maravillosa del parque Yellowstone y es como de, ah, esto lo ve la gente, lo comparte, me da esa visibilidad. ¿Qué pasa con las redes sociales? Que, entre comillas, son muy virales. Sí. Llega más gente, más rápido. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Tienen restricciones. Tú llegas y, de repente, vamos a hablar del caso de Vine. Vale. Tú llegas, surge Vine, empiezas a subir vídeos, te empieza a ir bien, empiezas a ver dinero por subir estos vídeos. A ganar mucho dinero con Vine. Muchos de los compañeros sacaron su dinero en su momento, pero... De repente Vine hace... Desaparece, se la come a otra compañía, cae, quiebra, lo que sea. Sí, pueden pasar cien mil cosas. Podríamos hablar de muchas redes sociales que tuvieron un auge máximo y que ya ni existen o que están residuales. ¿Y qué pasa? Si nos centramos nuestra estrategia en una red social, o me da igual, en varias redes sociales, si nos pasa a la... con una de las que tengamos mucha fuente de tráfico, nos quedamos de la noche a la mañana sin ese tráfico. No. Podemos redirigirnos a otras redes sociales, está claro, pero eso sí no muere, por así decirlo, esta red social de golpe, que es algo raro. Pero un caso muy reciente, Google Plus, que no es que fuera una red social que amara mucho a la gente... No, la verdad es que no, pero... Pero había gente, ciertos sectores sí que lo utilizaban mucho, por ejemplo, la gente de marketing era un tema donde iban siempre porque Google Plus lo que hacía es, tú subes contenido a Google Plus, yo te posiciono mejor en todos los demás sitios. Por eso había gente que utilizaba Google Plus. ¿Y qué pasa? Que gente que seguía, que solo utilizaba esta fuente como un buen ingreso de visibilidad, pues ahora se la van a cerrar también porque le han cagado mucho. Porque no han visto que sale funcional y no le renta Google Plus. Y que llevaban como cuatro años con las cuentas hackeadas soltando información de todos nosotros, pero bueno. Eso sí. Vale, ¿y si no quiero crear contenido? Vale. Una de las cosas a las que más me enfrento yo cuando hago consultoría sobre marketing para fotógrafos es, yo quiero tener más visibilidad, pero no quiero tener una web. Porque es, no, yo no quiero hacer un blog, me da mucha pereza escribir o no tengo tiempo o demás. Es, ¿no? Como el ejemplo perfecto de, por eso lo hemos pensado, tengo una web, pues voy a crear contenido para esa web. Pues, por ejemplo, nosotros hemos creado una web para subir este podcast. ¿Que no te apetece hacer podcast? Oye, pues puedes escribir un blog sobre tus viajes. ¿Que no te apetece? Pues sobre técnica fotográfica. ¿Que tampoco te apetece? Tienes YouTube. ¿Que tampoco te apetece? Tienes un problema. Tienes un problema. No, y es cierto, está bien dicho lo de tienes un problema porque si tú creas una web estática, una web estática es, creo una web que sea un portfolio, lo dejo ahí y que venga la gente. Es lo mismo que si tú vas, te imprime, vamos. Un álbum, lo dejas en tu estudio y ve que venga la gente a verlo. Claro, y cierras la puerta y dices, bueno, a ver si llama a alguien al timbre y viene a ver lo gran fotógrafo o lo gran fotógrafo que soy. Pues es lo mismo. Entonces, debemos intentar evitar tener una página web estática y a la hora de, es que soy muy vago, no creo contenido. Es que es lo que ahora mismo hay que gestionar, que hay que decirse, repetimos lo de siempre, hay que evolucionar y hay que adaptarse al medio. Que nos puede costar más o menos por nuestra edad, por nuestra forma de ser, por nuestra situación económica, personal, vale. Pero si queremos estar ahí en esa ola, hay que adaptarse a ella. Los sistemas antiguos se están quedando soletos completamente, por eso, porque son antiguos. Entonces, tenemos que saber reincorporarnos al mundo laboral y en este caso estamos en la web. Por ejemplo, antiguamente habría gente que diría, a mí no me apetece tener un estudio de fotografía porque no quiero meterme en esos embrollos y yo quiero estar haciendo fotografía en la calle. Pero en aquella época o tenías un estudio o prácticamente no tendrías trabajo. No tenías trabajo. Si tú eres un fotógrafo profesional, tienes que tener un estudio. Exacto. Si no, no. Y ahora, ni vamos ni a pensarlo. Ahora puedes preferir tener un estudio o no o usarlo como lo estamos usando para grabar el podcast. Aquí, claro, aprovecha el estudio de su forma. Pero sí, tienes que adaptarte un poco. Claro. Y entonces, lo que tenemos que ver es que, por eso empezamos con la pregunta de somos creadores de contenido. Correcto. Es que estamos creando contenido. Estamos creando imágenes. No tienes por qué hacerlo lo mismo que hacen los demás. Porque, es más, si hacen lo mismo que los que tienes a tu alrededor, vas a tener más competencia, va a ser más difícil que destaque. Pues si todo el mundo tiene una página web para crear un blog o subir lo que sea, me da igual, pues puedes darle al coco e invéntate algo distinto. Por ejemplo, ¿qué hacen los fotógrafos de boda? No escriben posts y demás diciendo, no, pues mira, la boda se hace de determinada manera porque no sé qué. Que los hay, pero porque tienen una estrategia de formador. Pero los que no dan formación a otros fotógrafos lo que hacen es, oye, yo he hecho un trabajo, igual que lo subo a redes sociales, lo subo a mi página web y ahí pongo un poquito de texto de, esta boda ha sido en la playa no sé qué de Ibiza, ha sido todo muy divertido, hubo un atardecer precioso, no sé qué, no sé cuánto. Y estás haciendo el mismo contenido que estás subiendo gratis a una empresa que se le das igual, como es Instagram, Facebook y tal, pues, hostia, aprovechalo en tu beneficio también. No solo darle cosas gratis a una empresa que ni te va ni te viene. Entonces, para mí, la clave. La clave, ¿no? En este caso. Vale, y hablando de porfolio profesional, ¿podemos usar la web como porfolio profesional? ¿Es lo adecuado? ¿No vale con las redes sociales? Claro, aunque hablaremos en un programa específico sobre el porfolio, creo que es esencial. Tu página web tiene que tener tu porfolio porque si recapitulamos capítulos anteriores de este podcast Vivir de la Fotografía, veréis que tener un porfolio es muy importante, pero ¿qué pasa? Si tú tienes un porfolio en Instagram, por ejemplo, no lo tienes a tu manera. Todas las fotografías son iguales. Tú no puedes elegir y decir, es que esta fotografía que a mí me encanta... Ahora la quiero mover aquí, ahora la quiero cambiar. O quiero destacar esta fotografía por encima de otra y quiero que esta vez se vea gigante. Que sí, que puedes hacer las cosas estas de los puzzles, que no funcionan bien, que se te van descuadrando y demás. Pero al final de cuentas es, en redes sociales estamos restringidos. Tú en tu página web puedes crear tu porfolio como te dé la gana. A lo mejor tus fotografías ganan con un fondo negro. Instagram es blanco. Las redes sociales en general son todas con un fondo blanco, quitando a lo mejor 500px, que es oscuro y demás. Entonces, tu porfolio principal debería estar en tu página web porque, como decía en capítulos anteriores, hablábamos que no necesitamos títulos, no necesitamos un currículum. Todo eso es nuestro porfolio. Y si tu página web no tiene tu porfolio, es como si te vas a presentar a buscar un trabajo sin el currículum, sin las fotos. Y en este caso mucha gente se piensa, no es que la web puede ser, es que es muy complicada, es muy cara. Cosas que antiguamente puedo entender que no sabía prácticamente nadie programar. Tienes que hacerlo todo ahí conmigo con pico y pala, programando. Pero actualmente hay un montón de alternativas. Vamos a hablar un poquito de ellas muy por encima. Pero sobre todo es caro tener una web. Vale. Es caro porque cuesta dinero. Si lo vemos como ese punto, sí, es caro. Pero mucha gente termina... Bueno, vamos a decir primero como las opciones que tiene la gente para tener un porfolio en internet. Aparte de las redes sociales, quizás una de las redes sociales que mejor está orientada para tener porfolio podría ser quizás Behance, a lo mejor Tumblr. También tiene así algunas opciones un poco más tal. Pero más allá de redes sociales, tenemos páginas web hechas con WordPress, Joomla y prácticamente ya, porque las demás van más orientadas a tiendas online. Y luego tenemos alternativas que son como Wix y Square Space, que últimamente no paran de pagar publicidad y aparecer en todos los sitios de fotógrafos. ¿Y cuál es la mejor? Pues eso será en el capítulo de la próxima semana. No, no vamos a hablar todo de ello. Pero sí vamos a hacer unas pinceladitas para dejarlo ahí. Realmente, ¿cuál sería la mejor opción? Yo creo que en este caso WordPress, que es el más internacional, el que más creadores con contenido hay, que además tenéis un montón de vídeos de podcast. No estoy seguro, pero hay vídeos seguros. Hay de todo. O sea, WordPress tenéis que tener en cuenta que es un CMS que está hecho con software libre. Por tanto, hay videotutoriales de todos los gustos. Con todos los plugins, con todo... ¿Qué quieres que se cambie? Que te haga, como en nuestro caso, un gráfico que se sume a la gente, que tal. Lo puedes hacer todo. Sí que requiere una pequeña especialización y una formación, como es lógico, ¿vale? Porque no está todo tan claro, entre comillas. Pero actualmente es la mejor herramienta, tanto gracias a las herramientas que tiene, el posicionamiento y un montón de plugins. Y sí, hay que pagar un poco por ella. Claro. O sea, lo mínimo que podéis pagar puede ser, a lo mejor, en torno al euro al mes, si lo queréis hacer mal, porque hay hosting que son gratuitos y demás que, oye, si no tenéis otra opción, no tenéis manera de pagar nada más, tenéis hosting gratuitos, WordPress es gratuitos, lo único que tendríais que pagar es un dominio. El dominio, en este caso, para la gente que no lo sepa, estamos hablando del hosting, sería el espacio donde yo voy a guardar el almacenamiento de las fotografías, del material que yo voy a subir y el dominio sería el nombre que tú le quieres dar al .com. Por ejemplo, el nuestro es vivir de la fotografía .es. .es. En nuestro caso, el .com ya estaba, o está ahí como medio perdido, está medio reservado, vamos a dejarlo ahí. Hemos preferido ponerlo en el .es, ¿vale? Y estamos abonando un X por tenerlo. Pero lo podéis hacer abierto, gratuito, hay otras alternativas. O sea, para que tengáis en cuenta, si buscáis simplemente un hosting gratuito y WordPress, crees que es totalmente gratuito, un dominio te cuesta como muchísimo unos 12 euros al año. O sea, por un euro al mes tenéis una página web. Más otro euro del alojamiento. No, pero hay hosting gratuitos. Bueno, de repente si son gratuitos, ahí nos podemos ahorrar. Luego ya depende de la velocidad de respuesta. Exacto, que eso ya cuando hablemos de páginas web más centradas o incluso podríamos hablar hasta de hosting solo en uno. Sí. Pero, exacto. Pero esto es una cosa muy importante. Si pagáis, vais a tener mucha mejor visibilidad. Porque a Google, que es al final de cuentas el que nos muestran los sitios, le gusta que tu página web sea rápida al cargar, que tus fotos no tarden dos horas. Sí, ¿cuántas veces os ha pasado que vais a abrir una página desde el móvil, desde la tablet? Y la foto pesa y dices, joder, sí, yo tengo datos. ¿Por qué va tan lento? Porque pesa mucho porque no la han configurado para que esté reducida tanto la resolución como el tamaño de la foto, una serie de extras. Que en este caso con el tema de WordPress también funciona muy bien y funciona. Y para que os hagáis una idea de cuánto se debería pagar a lo mejor por un hosting ya tal, nosotros estamos pagando entre 5 y 7 euros al mes. Para que os hagáis una idea. O sea, con eso tienes un acabado perfectamente profesional, con todo, vamos, con todos los puntos, chequear la web, vivirlafotografia.es, para tener una referencia y no requieren mucho más. Es un gasto, ¿vale? Pero no es una cosa que no podéis mantener. Yo creo que son los cafés que te tomas por la mañana o alguna cosa así. Si estamos comprando equipo que cuesta más de 1.000 euros, un objetivo o un cuerpo de cámara, pues cuando te planteas tener que pagar 6 euros al mes por algo que al final de cuentas te va a dar más trabajo, es un poco ridículo planteárselo y buscar lo más barato. Vale, y yo quiero aquí meter el dedo en la llaga y hablar de las plataformas como Wix y Squarespace que, bueno, pues en nuestro caso, nuestra opinión no es positiva sobre ellos. Sí, o sea, un rotundo no las utilicéis. No, porque, bueno, primero, las campañas de publicidad son muy agresivas. Conmigo, yo tengo que decir que han contactado más de una vez y hemos intentado, han intentado negociar, pero igual yo al ver el resultado de cómo se monta, es horrible porque sí, gratuitamente, es relativamente sencilla de organizar, pero gratuitamente no llegas a ningún lado, está súper capada, muy capada, por lo cual cualquier cosa que quieras hacer es pum, paga, paga, paga y la vez pagando, aún así, está muy mal hecha. La verdad, por lo general, como digo, repito, es nuestra opinión, no, no, habrá gente que la tenga en Wix, pero casi siempre es esa publicidad de, men, qué fácil es hacerlo con Wix, no pierdes el tiempo en ello. Claro, y una cosa que tenéis que tener en cuenta es que es nuestra opinión, pero hay una cosa que no es nuestra opinión y es que las páginas de Wix o Squarespace no posicionan una mierda dentro de Google. Entonces, que quieres tener tu página pagando o no pagando en Wix o en Squarespace con un porfolio bonito para cuando la gente te pregunte, oye, ¿cuál es tu porfolio? ¿Le rediriges? Chapo, pero no pienses que nadie te va a conocer gracias a una página web. Porque no te va a posicionar en las primeras páginas de Google, por lo cual no le va a costar, habrá excepciones, habrá alguna cosa en concreto. A no ser que metan tu nombre, es prácticamente imposible que... Que digan, por ejemplo, en tu zona, que digan, fotógrafo de bodas, por ejemplo, ¿vale? Y al escribirlo, aparezcas por reconocimiento, digan, en la zona, ahí está este fotógrafo de bodas. No, no, tienen que ponerte tu nombre, todo súper específico, porque no está bien posicionado, ¿vale? Entonces, desde aquí recomendamos no usar ese tipo de plataformas, aunque las usen otros compañeros y demás, nuestra opinión en este caso es un no rotundo, porque tenemos, como digo, el WordPress o cualquier otra que funciona muy bien. Sí, y bueno, y para puntualizar también, decir que, por ejemplo, Joomla, que es parecido a WordPress, es simplemente que hay más material, tanto en castellano como en inglés o en idioma que quieras, para poder aprender a utilizar WordPress mucho más que Joomla, simplemente, a niveles técnicos y tal, prácticamente son iguales. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo eso que hemos contado, con los puntos clave, así que... Primer punto, las redes sociales nos han engañado y sí que necesitamos una página web. Segundo punto, en la web tenemos que hacerla no estática, tenemos que intentarlo al menos... Que interaccionen, que entren, que salgan para ayudar al posicionamiento. Claro, porque a Google le gustan las cosas nuevas, entonces si tú vas subiendo cosas nuevas, aunque sea simplemente tus fotografías que subes a las redes sociales, pero tienes que hacerlo. Y por punto siguiente sería, utiliza a ser posible WordPress para hacer tu página web. Y por último, que antes no lo hemos dicho, es una de las cosas muy, muy importantes. Fundamentales. Es que más o menos a nivel mundial, el 70% de la gente que se conecta ya a internet se suele conectar desde dispositivos móviles, tablet o teléfonos. ¿Qué pasa? Y ahí está llegando una cantidad de gente, de información que no van a llegar a tu tienda o a tu espacio donde vayas a trabajar. Entonces, todo eso tiene que estar bien colocado, porque es un flujo de trabajo que tiene que adherirse al cliente y no dejarle pasar. Claro, si tú tienes una página web de estas que te hiciste hace tiempo, que contrataste a alguien y no se ve perfectamente en móvil, lo que va a hacer la gente es que cuando se meta desde su smartphone va a decir, uy, no veo nada, adiós. Hasta luego, al siguiente. Eso sería un poquito el resumen. Y ahora vamos a lanzar la pregunta en la que estéis todos deseando que la hacemos como una semana, como cualquier otra semana. La pregunta es, ¿tenéis página web? Muy sencilla. Tan sencilla como sí o no. No me vale. No, sí, bueno, yo me hice una hace mucho tiempo, pero el dominio ya no sé si es ese, perdí las claves. No, no. Actualmente tenéis una página web, ¿vale? Y luego, si nos queréis desarrollar, perfecto. Pues si tengo una página web, pero no la actualizo mucho, porque no sé de actualizar. O sí, realmente desde que la tengo actualizada me funciona. Para que el resto de compañeros pueda ver, pues eso, que si te va a funcionar a ti, si la ha funcionado a otros y compartir experiencias que creo que son fundamentales. Muchas veces yo soy el primero en tirarme de la oreja respecto a, joder, tengo que tener la web más actualizada, tengo que rematar ciertas cositas. Y se nota, ¿eh? Cierto que se nota cuando la tienes en forma, para así decirlo. Total. Y bueno, hasta aquí el programa. Yo creo que un poquito más contarnos. Destacar, en este caso, que nos podéis seguir, ya que estábamos hablando de web, la web de cada uno y el resto de redes sociales. En mi caso, podéis buscarme como teseorruiz.com, ya que estamos hablando de web. Claro. Y a mí como jdgómez.com. Y desde ahí ya os redirigís a las redes sociales. A donde queráis. Así que nada más. Ese es el último de los ocho podcasts directos que hemos estado estableciendo para tener una primera base y que luego iremos desarrollando a un podcast por semana durante todos los lunes. Sí. Esa cucharadita de energía, de ganas de trabajar, de ganas de vivir de la fotografía, de vivir de este proyecto tan intenso, agotador y a la vez, bueno, te da una energía, como digo, es una maravilla poder vivir de lo que te gusta porque no es trabajar, es disfrutarlo, ¿vale? Con sus días buenos, como todo, pero es una maravilla ser tu propio jefe o trabajar en equipo con gente que comparte tus mismas emociones y poco más. Vamos a seguir trabajando en el podcast y seguro que vosotros seguiréis ahí al pie del cañón. Así que nada más, nos despedimos. Un saludo. Y hasta el próximo lunes. Chao. 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 Gracias por ver el video.